Manny Gordon-Seller, ¿cómo te encuentras, Ana? Muy bien, Luis, muchas gracias. Ana, desde que ocurrieron las elecciones, el teléfono de ustedes no ha parado. Muchas personas con dudas y preguntas. Sí, mucha gente está acudiendo con nosotros porque está asustada en la oficina de Manny Gordon-Seller, Immigration Health Center. Estamos ofreciendo citas gratuitas y tenemos muchísima gente que está asustada por las circunstancias. ¿Cuáles son las preguntas más comunes que le están haciendo a ustedes y cuál sería la solución a estas? Todas las personas buscan la manera de tratar de quedarse en el país legalmente porque están asustados. Comúnmente revisamos cada caso individual y buscamos la manera de conseguir alguna petición, algún beneficio con las leyes actuales. Tú eres la gerenta específicamente del centro que ustedes tienen que se llama Immigration Health Center. ¿A qué se dedica este centro? Nosotros ayudamos a la comunidad, ofrecemos cita gratis a todas las personas, damos clases de ciudadanía, les ayudamos con su ciudadanía y todas las personas que acuden sin cita, les tratamos de dar orientación en la situación en que ellos se encuentren. ¿Cuáles son posiblemente algunos de los beneficios que podrían obtener de este centro? Asesoría correcta. Somos aquí abogados certificados como abogados de inmigración. Es una asesoría legal, no se le cobra dinero si no le vamos a ayudar. Están protegidos por las leyes de acuerdo a lo que existe, no son notarios, es gente capacitada. ¿Qué consejos tú le podrías dar en este momento a todos los amigos televidentes que posiblemente no han tenido la oportunidad de llamar? ¿Tienen temor, tienen miedo porque el presidente electo habló de deportaciones y habló de unas leyes bien estrictas? ¿Qué tú le aconsejarías a estas personas que nos están viendo ahora qué deben hacer? Yo les aconsejo que acudan a la oficina, que llamen, que hagan una cita, que revisen su caso, no tengan miedo. La mayoría del personal son inmigrantes en las mismas situaciones que ellos están, ellos estuvieron. Que para conocer su caso, analizarlo y ver la posibilidad de ayudarles. ¿Necesitan cita para poder dialogar con ustedes o pueden llegar? Es más fácil para que no tengan que esperar, aceptamos personas que llegan sin cita, pero es más fácil que vengan. Ahora vamos a abrir a partir de enero los sábados también y estamos dando clases de ciudadanía gratis. Gracias por esa información. Y ustedes amigos televidentes, ahí tienen la información en pantalla por el momento. Tengan todos lindo día. Gracias.